Fijaos que preciosa está la montaña. No hay suficiente nieve como para esquiar, así que seguiremos andando de momento. A subir hasta allá arriba. Los trastornos de invierno, así se ven. Así que andaremos para nieve un poquito. Bueno, os quiero hablar de un tema importante, que es que el rincón se utiliza en el rincón y que se utiliza mucho ahora el rincón de pensar y enviamos a los niños al rincón de pensar. Además nos enviamos solos, como si ellos solos por arte divino de pensar, lo que tienen que pensar. Y yo os propongo dos cosas. Uno, que si no vais al rincón de pensar, vayáis con ellos y les ayudéis a pensar. Segundo, incorporar también el rincón de sentir a las emociones y ir con ellos, sin ningún tipo de duda. Enseñarles a que sientan y a que interpreten sus sentimientos, sus emociones. Mirad, las emociones son necesarias. Es el último recurso, o a veces es incluso primero, que tiene nuestro cuerpo para decirnos de que algo no está yendo bien. Entonces con los niños, pues igual que nosotros, tienen emociones. Y esas emociones están indicando algo. ¿Qué solemos hacer los adultos? Pues ignorarlas. Ignorarlas y ya se les pasará. Y si está agobiado, pues que se les pase. A veces viene agobiado el cole. Y con esto me he encontrado con muchos padres y madres. ¿Cómo lo voy a cambiar de colegio? Oye, es que a lo mejor lo necesita. Insisto, llevarlos y traerlos al cole es lo más fácil de ser padre. A lo mejor cambiarlos de colegio y llevarlos a otro que sea más complicado. Aunque ahora hay transporte escolar casi a todos lados. Pero a lo mejor es lo que necesita tu hijo. Porque lo que siente cada día en el colegio tiene un estigma, tiene una etiqueta. O simplemente ese colegio, pues oye, no le encaja por la metodología o por la manera de hacer los profesores. Que esto pasa, ¿eh? Yo como las empresas. Que no te encaja la empresa. Lo que pasa es que tú como adulto aguantas, pues venga, pues me voy a sufrir. Pero un niño dice, oye, ¿yo para qué te acabas tanto esto? Habiendo alternativas como hay a menudo, ¿sí? Entonces, sentaros con vuestro hijo en el rincón de sentir. No en el de pensar, no. En el de sentir. Y intentar traducir ese sentimiento, esa emoción que siente en un mensaje. ¿Qué mensaje le está dando? Y atenderlo. No lo ignoréis. Porque si lo ignoráis, le estáis diciendo a vuestro hijo que las emociones son una santa tontería y que no hace falta tenerlas en cuenta. Y esto no va así. No va así. Porque luego tendrán la crisis de los 40, se dan con la monitora de yoga a la India. Así he enviado gente a la India con la monitora de yoga, ¿eh? Y no va a solucionar nada. Cuando ignoramos lo que sentimos, o no queremos atender a lo que sentimos, se va acumulando hasta que es demasiado tarde. Y cuesta mucho la monitora de eso, ¿sí? Así que incorporad el rincón de pensar en vuestra vida. Enseñad a vuestros hijos. Ay, de pensar, de sentir, ¿eh? En vuestra vida. Enseñad a vuestros hijos a sentir. Y incluso permitiros vosotros mismos sentir. A lo mejor podéis aprender mucho de vuestros hijos. No lo dudéis. Y si no tenéis hijos, pues con vuestros sobrinos. Y si no tenéis hijos ni sobrinos, pues vosotros mismos os vais a vuestro rincón de sentir. Mira, este podría ser uno de los míos. Yo tengo muchos. De hecho, yo voy sintiendo todo el día, ¿eh? Pero este podría ser uno. Así que permitiros atender a lo que estáis sintiendo, a la emoción que estáis sintiendo, y darle un significado a transformarlo en un mensaje. Cualquier duda o pregunta, por favor, enviame un correo a tomás, arrobatomasabarro.es y estaré encantado de darle respuesta. Hasta el próximo vídeo.